¿Qué tal? Soy Raúl Fritsche, director del Coro Kennedy. Esto es para Periodismo Coyer. Y bueno, muy contentos de haber venido con el Coro de Joven y el Coro Acapella para regalarles un par de canciones en este festejo del Día del Abuelo que han hecho. Trajimos nuestro repertorio dedicado a Marina Walsh y ojalá que lo hayan disfrutado y no dejen nunca de cantar en los más lindos que hay en la vida. Chao, un abrazo a todos.